Fuiste tú quien escribió esto, ¿verdad? ¡Oh! No sé de qué hablan. No finjas más, Elisa. Esta es tu letra. ¿Tú lo crees así? ¡Maldita! ¡Te obligaré a hablar! ¿Vas a pegarle a una dama? ¿Dama? ¿Quién es la dama aquí? ¡Tú eres una zorra disfrazada de dama! ¡Tú eres una zorra disfrazada de dama!